Descubriendo otros modelos con ese nuevo pelastra y sabiendo si realmente es tan nuevo o no lo es y ya con, en mi caso, mi primer invitado en esta parte hasta las 12 de la noche, Enrique Rodríguez Solana, nuevo director de Relaciones Institucionales de Renault. Voy a decir nuevo porque llevas que son dos mesejitos. Apenas, sí. O sea, de momento no se puede decir nada malo del nuevo trabajo. No, para nada. Pinta muy bien, además. O sea, que he encantado. He encantado de estar aquí y de que me hayas invitado a un aniversario tan importante para vosotros. Y además soy un gran fan de autopista, con lo cual me siento como en casa. Sí que eres gran fan de autopista, pero tienes que contarnos por qué. O sea, tu trayectoria y tu relación con autopista viene de atrás. Pues viene casi desde que soy un chaval, ¿no? Porque era un devorador de la revista. De hecho, la coleccionaba cuando era niño. Y una persona que conocía, que estaba aquí en el mundillo y que trabajó en autopista en mucho tiempo, pues fue casi la persona que me empujó a estudiar periodismo, que es lo que estudié, para dedicarme al motor. Y bueno, la vida luego da muchas vueltas. Y afortunadamente, pues hombre, he acabado relacionado con el mundo del motor, trabajando en una gran compañía como Renault ahora mismo. Y hoy estoy sentado aquí con vosotros, con lo cual, pues es casi un sueño hecho realidad. Bueno, mítico afilicueta, me han chivado, ¿no? Sí, sí, efectivamente, efectivamente. ¿Y él no te dio el empujón para ser probador? Porque creo que de ahí, ¿no? Algo de vocación había. Sí, sí, totalmente, totalmente. Fue una inspiración total. Lo que pasa que, bueno, como decía, pues la vida luego te llega por otros derroteros. Me fui a vivir a otro país, además. O sea que, bueno, encontré otro apartado en el mundo profesional relacionado con la comunicación y el periodismo también. Pero bueno, siempre hay un momento, la vida da muchas vueltas y el mundo es un pañuelo y acabas volviendo a los sitios en los que uno se encuentra bien de manera habitual. Mira, en eso estoy absolutamente de acuerdo. Y estoy muy contenta de poder hablar del nuevo Austral y eso de que sea 100% made in Spain. Porque no muchas veces podemos decir esto. Es así, es así. La verdad es que estamos muy contentos del vehículo. Tenemos muchas fábricas, muchísimos empleados. La fábrica de Sevilla, donde se producen las cajas de cambios. La fábrica de motores de Valladolid, carrocerías, la línea de producción por donde sale el coche en Palencia. Es un coche hecho y concebido en España. Y es un coche además que tiene, si alguien, os invito a que vayáis a verlo a un cocesionario, a que lo probéis porque tiene una calidad de fabricación impresionante. Tiene una tecnología además puntera. Nuestro equipo de investigación y desarrollo del Centro de Investigación de Valladolid ha trabajado muchísimo en este coche. Son casi mil ingenieros que trabajan para dar ese valor añadido extra a nuestro vehículo. Y es un coche en el que estamos convencidos de que va a tener mucho éxito porque tiene una calidad de fabricación y una tecnología detrás que es puntera. ¿Por qué? O sea, ¿tú crees que puede ser un superventas? Al margen de ese enganche que podemos decir emocional en una coyuntura económica en la que nos encontramos, también creo que tiene que pesar el hecho de, oye, todo se queda en España. Se produce en España, sale en España, la venta en España. ¿Puede ser un superventas, crees, también? Yo creo que sí. Yo creo que absolutamente estoy convencido. Cuando, si eres un aficionado a los coches y lo coges y te das una vuelta, notas como el tacto de conducción es diferente a otros productos que hay en el mercado. Es un tacto, lo que se denomina muchas veces premium. Como decía, la calidad de producción es buenísima. Y para nosotros uno de los puntos diferenciales es el hecho de que tiene hibridación. Creemos que es un ángulo fundamental para hacer una transición ordenada hacia el vehículo electrificado. Cada vez vamos viendo más como los hábitos del ciudadano, lo vamos estudiando con los vehículos que vamos vendiendo, y vamos viendo como el ciudadano que prueba, o el cliente o el consumidor que prueba un vehículo híbrido, híbrido enchufable, un vehículo electrificado, raramente da el paso hacia atrás hacia un vehículo solo de combustión, sino que habitualmente ya se queda en un vehículo híbrido enchufable o incluso da el paso al vehículo 100% eléctrico. Con lo cual estamos viendo que es un acelerador de la electrificación, y además ante la incertidumbre que tienen muchas personas todavía de adquirir vehículos con algún tipo de electrificación o de pegar el salto al vehículo 100% eléctrico, las ventajas que tienes con un vehículo híbrido son las incertidumbres que tienes pegando ese salto al vehículo 100% eléctrico, con un vehículo híbrido no lo tienes. Con lo cual yo creo que tiene todo para ser un superventas y tiene todo para darle al cliente, al consumidor o al ciudadano la respuesta a la mayoría de las necesidades o las necesidades que tenemos la mayoría de los consumidores o de los clientes. El momento en el que estamos viviendo, y un poco me has dado los argumentos de por qué es híbrido y esa incertidumbre y esa transición están claras, pero por qué no también, no sé si, también o llegará un austral 100% eléctrico. Bueno, Renault ya tiene vehículos 100% eléctricos. Lo que hemos visto es que para cubrir la demanda que tenemos hoy en día, el vehículo que había que tener es el austral que es el que tenemos. Además, yo creo que a veces hay una falsa sensación de que las tecnologías de transición parece que son como una especie de freno para hacer un salto tecnológico. Y como te decía, lo que estamos viendo nosotros es que precisamente apostar por una tecnología de transición lo que está haciendo es acelerar la electrificación, que además tiene muchas otras ventajas. Tenemos un parque de automóviles muy envejecido en España, con una media de más de 13 años, coches con muchísima misión de CO2, coches contaminantes. Y el poder ofrecer vehículos que están al alcance de muchísimas realidades y que además son vehículos modernos, lo que hace es intentar retirar vehículos antiguos del parque móvil y además en otras modelarias que hay, por ejemplo, hoy en día, que como sabes, no todo el mundo, hay muchos clientes que ya no optan por adquirir el vehículo en propiedad, sino que también hay modelos como renting, también o leasing. Eso lo que haces es nutrir, si a los 3 o 4 años cambias el vehículo, lo que estás haciendo es nutrir el mercado segunda mano de vehículos muy eficientes, de vehículos muy modernos, con lo cual insistimos en que la hibridación, hoy en día en España, el vehículo híbrido, híbrido enchufable, creemos que es el mejor acelerador del vehículo eléctrico. Como director de Relaciones Institucionales, me tienes que explicar una cosa, porque me dicen, Renault, es historia de la automoción en España, pero todo el mundo no lo sabe, que sois más españoles que franceses. O sea, te toca explicarme esto, más españoles que franceses, porque yo ya Renault directamente hago la relación con Francia. Bueno, tenemos una... Estamos muy afianzados aquí desde hace muchísimos años, desde hace prácticamente 70 años. Yo creo que el primer, si no me equivoco, si no me falla la cabeza, el primer Renault que salió por las... Casi tres ciclos de autopista. El primer Renault que salió por las fábricas nuestras fue en el año 53. Y estaba repasando unas cifras esta mañana, en uno de los archivos antiguos que tenemos, y vi como algunos coches fabricados en nuestras plantas aquí en España, como el Renault 4, empezó a fabricarse en el año 63, y el último salió de nuestra planta en el año 91. Es decir, 28 años fabricando un vehículo que realmente motorizó España. Si pensamos en los años 70-80, el porcentaje de vehículos Renault que había circulando por nuestras carreteras era inmenso. Con lo cual yo creo que hay... Es una marca de origen francés, evidentemente, pero yo creo que tiene un arraigo especial con España, porque prácticamente cualquier persona que conozcamos en su casa ha habido un Renault en alguna vez. Me gusta esa parte del archivo, y me gusta eso de apropiarnos de algo como el Renault, y saber que es también tan nuestro. Una cuestión, ¿por qué no se está de acuerdo con el verde? Bueno, el PERTE per se es una buena herramienta. Es decir, no es que no estemos de acuerdo con el PERTE. Cualquier iniciativa española o europea que vaya a impulsar la industria del automóvil y toda su cadena de valor, creemos que es positivo. Lo que sí creemos es que ha habido algunas cosas en el PERTE que creemos que se podría haber hecho mejor. Como decíamos, apostar por... O no haber apostado por el vehículo híbrido o híbrido enchufable, yo creo que ha sido perder una oportunidad de impulsar el proceso de electrificación y de avanzar y de acelerarlo. Yo creo también que el marco regulatorio tampoco se adaptaba a las necesidades de la industria. Es decir, desde que nuestros ingenieros conciben un coche o están pensando en un vehículo, eso pasa a un plano, se hace una ingeniería básica, una ingeniería de detalle, se busca el ecosistema perfecto de proveedores para producirlo, lo pasan 3-4 años hasta que ese coche está en la cadena y más su periodo de maduración y el PERTE concebió un plano temporal en el que tienes que tener las inversiones ejecutadas en el año 2025, con lo cual no se ajustaba exactamente a los procesos en los que tenemos los fabricantes en la producción de nuestros vehículos. Y luego ha habido una serie de resoluciones recientes con las que todavía no contamos con detalle, las estamos analizando, pero el análisis preliminar que hacemos no nos satisface al 100%, pero como decíamos, tenemos todavía que analizarlo en detalle. ¿Pero vosotros cuál sería la hoja de ruta o la ruta lógica hacia la electrificación? Insisto que creemos que es la hibridación. Estamos viendo y la experiencia nos está diciendo que, como te comentaba, apostar por la hibridación no está siendo un freno a esta transición, sino que lo que está haciendo es acelerarla. Y para eso lo que necesitamos es un marco regulatorio que sea adecuado. Por ejemplo, desde Europa, el Fit for 55, que se cree un marco regulatorio que sea adecuado para alejar ese tipo de tecnología que creemos que está siendo una solución para conseguir tener vehículos más sostenibles circulando por nuestras calles al alcance de muchísimas personas. Y la infraestructura. La infraestructura es crítica. Si pensamos en la evolución del vehículo desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y todos los saltos tecnológicos que ha tenido desde entonces, han estado ligados siempre a la infraestructura de recarga o al suministro energético. Ya fuese en su día la gasolina o ya sea ahora la electrificación. Lo vimos a principios del siglo XX, lo vimos en los años 50 y lo estamos viendo ahora otra vez. Con lo cual, sin una infraestructura energética adecuada, va a ser difícil que la velocidad a la que avance el vehículo eléctrico, que es esta hoja de ruta, se cumpla. Con lo cual insistimos que la hibridación cumple con todos esos requisitos para llegar a ese momento más rápido. Claro, entonces, objetivo 2030 y electrificación. ¿Cómo lo veis? Bueno, el objetivo 2030, la última información que ha salido esta mañana, mismamente, yo creo que la Comisión Europea se ha pronunciado, hay una ventana a vehículos con cero emisiones. Cero emisiones también se contemplan, y esperemos que sea así, vehículos con combustibles sintéticos, vehículos con hidrógeno. El hidrógeno es un vector energético en el que España tiene unas posibilidades y unas ventajas competitivas enormes que hay que aprovechar. Y los objetivos ambiciosos creo que son buenos, creo que son correctos, y hay que estar en esa senda. Lo que pasa es que para llegar a esos objetivos no hay una única forma de llegar. Nosotros creemos que hay diferentes formas de llegar, y una de ellas pasa por, como decimos, por motores de combustión, o motores híbridos o híbridos enchufables, y combustibles sintéticos, y combustibles con cero emisiones. Pero hay dos velocidades diferentes en la electrificación a nivel europeo. ¿Cómo pueden confluir? Es así, efectivamente es así. Lo que pasa es que la comparación no es fácil hacerla. Hay que entender las circunstancias de cada país y las necesidades de cada sociedad. Si pensamos en Noruega, por ejemplo, que si los datos no me fallan, me pueden fallar porque avanza tan rápido que en pocas semanas los datos se quedan obsoletos, pero en Noruega yo creo que ahora mismo están en un porcentaje de venta de vehículos 100% eléctrico de más del 70% de las matriculaciones. Es tremendo, ¿no? Se sale de todas las gráficas y todas las estadísticas, pero bueno, hay que pensar que es el país, uno de los países con mayor poder adquisitivo del planeta. Es un país que además geográficamente es largo, pero la mayoría de su población está concentrada en un círculo concéntrico de 200 kilómetros entre Oslo y Stavanger. Solo tiene una ciudad un poco más alejada, quizás con algo de población, que es Trondheim, y lo que tiene es un corredor que tiene suministro energético sin problema, no tiene las circunstancias que tienen países como España o como Francia. En cualquier caso, si nos comparamos nosotros con países cercanos como Portugal, como Francia, como Italia, que sí pueden ser un poco más comparables, efectivamente el vehículo eléctrico va por detrás en España y la gran incógnita parece que está en las cifras que tenemos en la infraestructura. Tenemos unos 330 puntos de recarga por millón de habitantes en España cuando muchos de nuestros vecinos están en 800 o 1.000 y en países como Holanda o Noruega están en 4.000 o 5.000 puntos de recarga por cada millón de habitantes. La infraestructura energética, el suministro energético, está marcando mucho la evolución de la tecnología. ¿Cuál es la propuesta de Renault, más allá del eléctrico? Bueno, tenemos muchas realidades muy diferentes. Es decir, las necesidades y las posibilidades que tiene una persona que vive en el centro de Madrid o vive en el centro de Barcelona son diferentes a las que una persona que vive en la montaña palentina. Es muy difícil en un país como España, con la dispersión geográfica que tiene y la orografía que tiene y las diferencias de poder adquisitivo que tiene otorgar una única solución a todas esas realidades. Lo que nosotros vemos es que si queremos hacer una transición rápida y queremos tener un futuro de una movilidad sostenible tenemos que ser capaces de dar una solución a cada una de esas realidades. Y eso pasa por tener vehículos eléctricos, por supuesto, vehículos híbridos y vehículos híbridos enchufables también. En el mundo de la energía, por ejemplo, si hacemos un paralelismo con el mundo de la energía, España está haciendo unas políticas en las que se intenta apalancar en aquellos aspectos en los que tienen una ventaja competitiva, como son las energías renovables porque tenemos unas condiciones muy competitivas, sol, viento, para producir energías renovables a un precio muy competitivo. En el caso de España, tenemos unas fábricas muy competitivas, de las mejores que hay del sector en Europa y yo creo que lo que hay que hacer es apalancarse en esas ventajas competitivas que tenemos como industria para poder acelerar esa transición. Y eso pasa por, como decíamos, apostar también por la hibridación para llegar aún más adelante a un vehículo más sostenible y más ecológico. Ignacio, quiero terminar ya esta entrevista, pero estando al frente de las relaciones institucionales y desde España y con Fernando Alonso compitiendo todavía en Alpine, ¿algo me tendrás que decir al respecto? La verdad es que estoy al frente de las relaciones institucionales, no del equipo de competición, con lo cual yo como aficionado, te puedo hablar como aficionado, pues siempre estaré encantado de que Alonso esté corriendo para nosotros y si a partir del año que viene ya no está corriendo con nosotros, pues yo personalmente le deseo lo mejor y que sus resultados sean siempre los mejores detrás de un Alpine, por supuesto. Bueno, aprovecharás eso sí desde tu posición para ir probando vehículos. Todo lo nuevo que aparezca en Renault tiene que estar en tu órbita y hacerte la prueba. Voy a hacer todo lo que pueda y lo que estoy probando ahora por el momento me está dejando muy buen sabor. Así que te animo o te invito a que vengas cuando quieras y probemos algunos coches porque de verdad muchos de ellos te van a sorprender. Cuenta con ello. O sea, yo creo que solo probando es la mejor a través de la experiencia, experiencia de cliente. Totalmente. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y mucha suerte en esta nueva etapa. Gracias.